...en un domicilio particular, en el cual, previa flagrancia, se detectó la plantación ilegal de cannabis sativa. A raíz de esto, y previa autorización de ingreso de la propietaria de esta vivienda, carabineros observa que en el patio posterior habían cinco plantas de marihuana en cultivo. Y asimismo, esta persona hace entrega en forma voluntaria de esta misma droga en manos que se encontraba ya seca para el consumo. Según lo que indica esta persona, mantiene una prescripción médica para el consumo, lo que fue contratado por carabineros, que efectivamente existía una receta médica, no obstante, esta solamente indicaba que era para el consumo de una enfermedad determinada y además, la característica principal, que todas las recetas médicas para este tipo de prescripciones son con retención y esta fue entregada o mostrada a través de una fotografía. Hay que dejar en claro que la ley 20.000 solamente autoriza el cultivo de la cannabis sativa previa tramitación de documentación administrativa al servicio agrícola ganadero y también tiene injerencia el Instituto de Salud Pública, quienes previa evaluación y tramitación de estos antecedentes administrativos y que se encuentra claramente establecido en la ley 20.000, podrá autorizar el cultivo de cannabis sativa, situación que en este caso no se encontraba enmarcada dentro de la ley, razón por la cual se tuvo que proceder en consecuencia y poner los hechos en conocimiento del Ministerio Público, quien ejercerá la acción penal pública a través de los medios de prueba que fueron presentados.